... ... ... ... ... ... ... ... ... Dentro lo hace la competidora 3A, muy cerca viene avanzando el 6A, dos cuerpos el 5, más atrás lo hace el 8 y el 10. Están ya en los últimos metros del codo, van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco. Ahí lucha la vanguardia, 9 por fuera, 3A por dentro, en el medio el 7. A dos cuerpos viene avanzando la competidora número 6, a dos cuerpos lo hace el 5, más atrás el 3, el 8, el 10, el 4, el 1 y el 11. 220 metros para el disco, continúa la lucha la vanguardia, 7 por dentro, 9 por fuera, se va acercando el 6 a la puntera, por dentro quedó el 3A, más atrás lo hace el 10, el 8 y el 3, 80 metros para el disco, la número 7 al frente de las acciones, con ventaja sobre el 9, entra muy fuerte el 1 por fuera, pocos metros para el disco, el 1 por fuera, el 7 por dentro, disputando junto al 9 el primer puesto del marcador.